Sobre el uso adecuado de una valiosa herramienta. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video espectador y escucha. Hola, una vez más hablaremos hoy sobre el temor, sobre los miedos. Sabemos que nuestro cuerpo, en su mayor parte, está compuesto de agua. También sabemos que poseemos un cerebro que es físico, sólido, concreto y una mente que es abstracta. De la misma manera que nuestra piel es un tejido que junta, protege y cubre músculos, venas, arterias, huesos y órganos internos. Todos estos físicos concretos, el órgano más complejo y misterioso y sobre el que menos información poseemos, en especial con relación a su potencial, es el cerebro. Gracias a este pequeño, compacto y circunvolucionado órgano, poseemos la capacidad de percibir sentimientos, los que no siempre comprendemos y menos aún dominamos, pero que están ahí. Aparecen sin que los llamemos y se van sin que los echemos. Entre todos ellos están los miedos, que vienen incluidos en el producto que somos, con una función específica, cual es la de protegernos, permitirnos estar alertas y así poder aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. Pero a este artilugio, por llamarlo de alguna manera, nosotros nos encargamos de agregarle otra función, la de autotortirarnos. Entonces, sepamos un poco más respecto de nuestros miedos. El temor fisiológico en el ser humano, como capacidad, generará la liberación dentro del organismo de una dosis de adrenalina, permitiéndole abusar sus sentidos, aumentar la concentración y sentido de alerta, y tonificar sus músculos para, en definitiva, estar preparado para neutralizar algún peligro real aparecido. En los animales, la ayuda que el miedo ante el peligro les ofrece, les da la posibilidad, muchas veces, de salvar sus vidas, aún con resultados más asombrosos que los logrados por la especie humana. Pero la constitución del cerebro de una persona y la consecuente desintegración de la masa energética al contacto con el cuerpo tangible, como ya hemos podido observar en encuentros anteriores, produce la aparición de sensaciones y sentimientos entre los que se cuenta el miedo. Pero el miedo o temor que no proviene de un peligro real o inminente, suele ser producto del estado de impureza del amor. Entonces aparecerá este temor injustificado en función de los viajes que nuestra mente realiza hacia el pasado y hacia el futuro. Por ejemplo, quien vivió una situación de peligro o hecho concreto no deseado en el pasado, imaginará la posibilidad, quizás con sensación de certeza, de que dicho peligro ya existente pueda volver a manifestarse en un futuro próximo. El pasado y el futuro no existen. Los peligros para que sean tales deben manifestarse en nuestro presente, pues de lo contrario no son. Y mientras no existan, sería conveniente que no sintiéramos temor respecto de los mismos, pues estaríamos malgastando energías en situaciones inexistentes. En el caso que se dieran las condiciones para concluir que existe una probabilidad cierta sobre la amenaza del peligro, en un plazo de tiempo más o menos inmediato, convendría ya no sumirnos en el temor o preocupación por algo aún inexistente, sino ocuparnos del tema, intentando tomar todos los recaudos para evitar la aparición de dicho peligro, o en el caso de ser inevitable, estar preparado para enfrentarlo y combatirlo. Este tipo de temores no basados, más que en renuncencias del pasado o conjeturas del futuro, suelen derivar en las obvias, malos hábitos producto de las tensiones, neurosis varias y un pronunciado de deterioro en el ánimo de la persona, basado en situaciones que a veces nunca llegan a suceder. Los comprimidos del tipo prosa son un fiel testimonio de la dependencia de las sociedades a un fármaco que en última instancia calmará la ansiedad de poblaciones enteras, pero que nunca tendrá el efecto de neutralizar los peligros que en realidad se nos presentan. Debemos domesticar nuestra mente para evitar que ésta continúe controlando nuestras vidas y empezar a ser nosotros mismos los que decidamos cuáles serán nuestros pensamientos. En última instancia, deberemos entender que si nos sentimos obsesionados por la propagación de un incendio inminente que sólo existe en nuestras mentes, aunque el temor aparezca por la vivencia de un incendio real ocurrido en el pasado, sólo lograremos apagar sus llamas trabajando en nuestro interior. La comprensión de los hechos, combinada con los ejercicios de concentración y meditación a los efectos de lograr el control sobre nuestra mente, es la mejor solución que he encontrado al problema. Muchas gracias, hasta la próxima.